¿Qué pasa autóctono? Pues estoy aquí en el paraje natural del Parque de Monfragüe, aquí donde el Salto del Gitano, mirad que espectacular. Y os quería agradecer que ayer lleguemos a los 200.000 suscriptores en mi canal de YouTube. Muchas gracias a todos los seguidores y también a la gente de mi zona, de Sierra de Gata, de Urdes, y de por allí, que es raro, pero me siguen también gente de mi zona. Y de toda España, de otros países como Estados Unidos, México, es que hay tanto... Este Ecuador, es que son todos esos países. Me estoy acordando ahora de toda la gente que me habláis por privado y en los comentarios. Agradeceros y a seguir, vamos a seguir así. Yo nunca he pensado tomarlo como un negocio, ni de ser nada ni nadie. Hacer más o menos el día a día de la vida natural y tradicional que tenemos y sin postureo ni riqueza, porque es la realidad. Hay más ganaderos que yo, que esos grandísimos que salen con tanta maquinaria nueva y tantos cacharros nuevos. La ganadería no da para tanto, todos lo sabemos, y está pasando por un mal momento. Así que ahora voy a la Feria de Trujillo, que por eso paso por aquí, voy a la Feria de Trujillo, y digo, voy a hacer un video aquí que quedan, que guapos, mirad donde hay un buitre. Se engranda la cámara. Nada, para que la voy a coger yo, que esto no engancha en la cámara. Mirad donde tenéis un buitre ahí. Esto es espectacular. Lo que pasa es que nos tienen los ríos saqueados para hacer producir energía eléctrica, claro. No, 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 no.